Oh, te llamarás gloria, lo tienes bien merecido. Queremos de darnos un beso, encerrados en la luna. Sé que tu amor, te confieso, te quiero como a ninguna. Ni puedo cambiarte el nombre, pero no cambio la historia. Te llames como te llames, para mí tú eres la gloria. El secreto de amor, del secreto de amor, del secreto de amor. Hoy te digo que castigo, que dolor, que dolor, el secreto de amor. El secreto de amor, del secreto de amor. El secreto de amor, del secreto de amor. Te voy a cambiar el nombre. El secreto de amor, del secreto de amor. El secreto de amor, del secreto de amor. El secreto de amor, del secreto de amor.